Hola Pichichi amigos, hoy en el mundo de Pichi llegamos a Infinity Park, esto en Iztapaluca, un mundo lleno de inflables, donde Pichi corrió, saltó y se debirtió junto a Yera, con más de 30 inflables, divididos en 3 pisos, acompáñanos a ver esta gran travesía, bienvenidos al mundo de Pichi. Vamos a ir a este, que se llama Infinity, pero no hay muchos brincolines. Este es el animal que presenta este juego, el tiburán. ¡Corre! ¡Vuelta pa' acá! ¡Vuelta pa' acá! Mira, pasate por acá. Ni te ves nada. ¡Ni me veo! ¡Vente, corre! ¡Sale! ¡Aguá chate, Ray! ¡Aguá chate, agá chate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te estás divirtiendo Pichi? ¿Tú puedes? 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 ¡Tú puedes! 1, 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 Hola Juan, mira este tobogán, este esta bien chido, hay un smartphone, por ahi se va. Allá voy, ya vine, aquí hay muchas pelotas, conmigo, mira, me dieron, vámonos, para allá, ya me caí, con las pelotas. Aquí ven unas dos, no? Pues aquí yo me voy a acostar, miren, ay, pico. Listo, ya me caí con las pelotitas, pelotitas, y allá está mi hermana, amor, va, por. Aquí se reunen, todos se divierten también. Vamos a ver en cuanto tiempo logras el parkour corriendo. Ok. Ya estoy. Ya estoy. ¿Estás listo? Si. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Corre, corre, Pichi. ¡Corre, corre, Pichi, corre! ¡Ay, choque! ¡Y arranca el partido! ¡Primero uno y luego el otro! ¡Gol, daiana! ¡Correle, Pichi! ¡Correle, Pichi! ¡No está nadie en la protería! ¡Y no se deja, Pichi! ¡Y lo detiene, Dayana! ¡Le toca! ¡Y para los Pichi, amigos! ¡El buen Pichi! ¡Uy, papá! ¡Y Pichi tira! ¡Y Pichi casi la mete! ¡No engañé ahí! ¡Gol, papá! ¡Gol, papá! ¡Vamos a hacer una pelea! ¡Una pelea de pelotas! ¡Escóndela, escóndela, Dayana! ¡Y vamos a tapar a Pichi! ¡Ya no hay Pichi! ¡Y a la cuenta de tres sale el Pichi! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya se Pichi! ¡Ya se Pichi! ¡Y si les ha gustado, hacemos una mano de like! ¡Diles, diles, diles a todos que se suscriban! ¡Si te estáis, ayúdame! ¡Mano derecha en azul claro! ¡Mano izquierda en blanco! ¡Pie derecho en blanco! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo en azul! ¡A ver! ¡Voy a hacerlo! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Rena conmigo alrededor ¡Catando por todas! ¡Catando por todas! ¡Pロ ¡Lay! ¡Una cajita TV! ¡Susupre! ¡Primよね! Medio miedito Mucho miedito Ok, ahora sí Ah, lo logré Una, dos ¿Lo logrará, Pichi? ¿Lo logrará, Pichi? ¿Lo logrará, Pichi? ¿Lo logrará, Pichi? El mundo de Pichi El día de hoy fuimos al... ¿Cómo se llamaban? El mundo de... Pichi Pichi de los tiburones Suscríbete, dale like Y dale a la campanita Y adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!